Chavales, tenéis 50 céntimos gratis usando mi código CRUIT en el link de la descripción. Hey que pa chale, soy CRU y bienvenidos a un nuevo vídeo de Rust. Esta vez empezamos uno en vanilla, donde nos hacemos un paint roll al principio. Como siempre, si os molan mis vídeos os invito a suscribiros para no perderos ninguno y activar las notificaciones para que os avise Youtube. Déjame un like aquí abajo si te ha molado el vídeo y comenta que te ha parecido el final. Tenéis mis otras redes sociales en la descripción y bueno, pilla unas palomitas y disfruta del vídeo. Como estáis viendo, la primera parte del vídeo es un directo porque se me fue la luz y la grabación está corrupta, así que por cierto, si os interesa verme en directo tenéis el enlace de Twitch en la descripción. Una chavuela. Digo, se va a echar para el otro lado, nada, andando como un botardo tío, siempre andan como botardos. Es una de madera, chavales, voy a poner el Stash aquí y me hago un par dentro ahí, eh. Esto no me sirve para nada, me llevo encima de chapa el Stash porque la última vez que lo deja abierto. En el resto de The Edge Room unos putos random lo encontraron sin querer en un sitio súper escondido, que no sé cómo coño pasaron por ahí siquiera y se hicieron ropa con mi cuerpo. Me lo gastaron. Al final no voy a subir vídeo de ese héroe porque no hice nada. Tiene ventana que no me mola del todo. Hay una subida siquiera, eso es la puerta, ¿verdad? No sé cómo me ha dado, la verdad. A lo mejor en su pantalla me ve, pero yo qué sé. Oh, de aquí ha salido mierda con semi. Mmm, vale, ¿por qué ha salido de aquí, tío? Hay uno aquí. Ha aparecido, nota. A ver si saca algo del armario, lo mato. Lo ha dejado dentro, ¿verdad? Ah, pues no. Me ha dado tiempo matarlo, creo. A lo mejor sí que ha dejado una mejilla de tela o algo, no sé. Oh, ahí va uno. Pero es un random. Ese no tiene nada. Ahí están. A ver si soy capaz de pillarlo, tío. Con suerte vienen y pasan por ahí. Ojo, tío. No ha disparado rápido. Oh, no, no. Oh, no, no. Oh, no, no. Tiene un puto arma por aquí abajo, tío. Más moscas. ¿Qué buscas? ¡Que no hay nada! ¡Pendejo! ¡Andate! Están rompiendo cosas. ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo me ha dado ahí, tío? Me ha alejado de eso porque lo va a ver. ¡Ey! ¡Se puede! No tivemos también CNE. Veamos unos metros de ini. Pero no hay motivos. ¡mediatamente! También está hecho. y un me 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 lo he jodido, le he dado a la paja no, es que imposible darle a cosa hecha a eso es que no hay huevos de darle a la paja barrita esa, a cosa hecha, no los hay me abre la puerta el crack de aquí salgo, bro el HQ, no sé si, sí, 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 porque mira, tiene mucha ropa yo pensaba que no estaba el set completo, pero sí está me están dando por culo fuera y todo tiene una base muy rancial, tío, esa gente no tendrán una doble, ¿verdad? tu puta madre y esa llave me piro yo soy uno vale, chiale, vamos a pijamada y la va a terminar la base eh, un bully se la he cargado ¿dónde va? nooo, está muerto está pegando largo, ¿verdad? te veo ahí a lo lejos tienes un tío detrás con linterna qué sé yo qué sé yo qué es esto mira, mira, mira voy haciendo piedras ahí es lo mejor hay cosas yo tengo linterna big loot, my friend mmm, po big loot qué coño quieres que te diga pierre y... espera, ahora hay que tirar espera un momento sí, 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 ahora hacemos eokas y tiro eso vale voy a llevarme topal otra base porque esta no la vamos a cerrar también, ¿eh? vale se ha tirado otra a ver si baja rápido sí, bueno le ha quitado una poca de vida pero mejor quemarlo vale, tiene que pasar te dejo ver rápido ¿estás crafteando la puerta? madera no hay apenas, ¿eh? hay doscientos nada más toma, crafteate la puerta, bro vente a pillar los dos de pollo cuando se haga ojo voy poniendo el barco mirando pa' allá pilla, come, come estoy arriba, en verdad estoy donde los bidones sí, sí, ven aquí arriba, bro que hay que lootear un montón no, no hay nadie queda un bot por ahí random, tío vale, vale puede ser, lootea porque yo no puedo, tío oh, F5, me la quedo tío tiene la bot, ¿no? qué rata pero te iba a dar la 96 bueno, vale ¿26? toma, le la 96 para ti ah, bueno ¿tiene la mira? aunque sea la mala pilla cosas qué susto no voy a pillar la caja oh, que han aparecido con eso, han aparecido las cajas no, están ahí aún no las he pillado ah, vale puerta da urna ahí, pilla, pilla que tengo una puerta de armole que he visto por ahí, tío no he pillado aquí la tengo puerta de armole, dale ya de aquí puedo salir, ¿verdad? ah, no, que quedas no, no, que quedan la mierda aquí no, faltan los bots, ¿eh? hay gente entonces pasa ah, no, no están, 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 están sí, están, es que no se rendiriza tan lejos sí, están, sí, están es verdad ¿están los de en medio también? drop, drop, drop quillo, drop, drop y sí, ¿dónde está el drop aquí? aquí, aquí no, ponte a mirar con la puta que tienes la de esa ahora tengo que ver mira a ver si hay en medio venga, que te den por tu lado una tonso no mueras ahora con los bots, ¿sabes? oh, shit bueno, ya sabéis cómo va pillamos todo lo de la Petro y encima también pillamos todo lo del cargo así que íbamos bastante llenos sí, sí, si sabes que es el armario ¿esta? si sabes que es el armario, dale si no, lo que queremos es el armario claro, eso es ya cogemos los dos no, que no tengo la 13-4, no, anda claro, no, una cosa me puedes, mierda quiero decir, me puedes bustear pero ahora si hay sitios para entrar armario abierto encima y hay equipación ahí oye, píllalo que te estoy vigilando lo pillo todo ¿cuál casa? la tengo vámonos ahí enfrente ¿es una torre? no vale, estamos abajo el de la que afuera o uno del hat y afuera sí, sí, tiene que estar por ahí me voy al muro está justo aquí está justo aquí uno en la torre uno en la torre están detrás de la piedra cuidado, eh que te has ido a la derecha y a la izquierda hay uno en la casa, tío coiso, cuidado coiso, cuidado torre hay uno aquí muerto me he matado estoy tumbado me va a luchar un tieso, tío ¿dónde estás? ¿me he tumbado? no, da igual la tuya lo he matado, lo he matado ven para acá me han matado, tío no lo sé de dónde creo que es una ventana o algo coiso, se escapa arriba tienes el de la AK ya, pasamos ¿dónde están, mierda? detrás de esta base a ver si te lute ¿qué pasa en la barriga, tío? qué raro, tío espérate me voy a cargar del hazmat lo ha matado pero me va a robar el tío Soto no, porque está muerto él lo tiene, él lo tiene muerto y hay uno a la derecha otro semi allí en donde he matado al otro tú, ¿cuánta gente hay aquí, bro? muerto, tío está muerto se ha escondido detrás de la piedra, bro mátalo es que ya lo veo detrás de esa piedra tú tienes linterna, dale recargo, recargo, recargo tiene un tieso arriba está aquí enfrente muerto muerto, uno knacker trece no, no, no para, para no tiene ah, se quema oh, bueno no había más nada ya está, eso es todo él me da dos tiros yo a él cuatro y sigue ahí sacamos esto mismo a lo mejor sabe que iba aquí y ha venido por mí ¿Pyton? ¿Pyton? ¿Dónde está mi semi? espero que hayas muerto el otro me la suda no sé qué tenía pero me la suda fuck off así y no 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 lo veo Uno a la derecha Pero creo que no tiene nada ¿Ese era el que escuchaba? Creo que sí Hay muerto ahí Una AK gratis Otro más ¿Cuántos son ellos? Ya van a salir con armas y voy a por ellos Él va con doble creo Vale, este es uno de los que estaba ahí arriba en la montaña Que ha venido por mí Este es el otro Que estaba con él Y seguramente haya un tercero Allí está el tercero No está solo No está solo ¡Suscríbete! 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 Eran dos, ¿verdad? Eran dos, ¿verdad? Ah, fuck off. Si es que caen con mocha, son tontísimas. Puta piedra. Es muy bien de noche, ¿no, crack? Bueno, vamos a quitar ese tío en medio. Yo creo que están haciéndolo... Se me han adelantado. Se están rodeando, chavales. Se me han adelantado. Pero normal. ¿Quién no haría eso, tío? Si es que está de madera y tiene anaca. Hame un lío. Un saquito por aquí fuera sería la jugada, pero ahora no. Desearía ver coger la Mp5 en verdad ahora. ¿Cuántos serán, tío? Dámela acá. Detenéis el puto acá, retrasados. Y mi caballo. Ahí. Chavales, voy a usar el caballo para ir rápido. Han perdido la AK, ¿verdad? O la han movido de sitio. Ahí no estaba. Ahora vengo, ahora vengo, ahora vengo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!